Último baño de mi estancia en Goa. Hoy al mediodía salgo para el aeropuerto para coger vuelo a Nueva Delhi. De madrugada cogeré vuelo dirección a España. Con escala, un viaje bastante largo. Creo que son 13 horas de viaje en total con la escala que debemos hacer. Y bueno, ¿qué queréis que os cuente? Esta ha sido una experiencia muy reconfortante, muy placentera. Y al mismo tiempo salimos de aquí con las pilas recargadas para seguir compartiendo. Esta idea genial y brillante y poderosa que tuvo en su día nuestro comandante Andrea Jarvatos. Que no es otra que cambiar el mundo. A través de la educación financiera conseguís que las personas sean libres económicamente y a partir de ahí viene todo lo demás. Estamos creando, como bien sabéis, la nueva evolución económica mundial. Lo vamos a lograr contigo o sin ti. Creo que te merece la pena que sea contigo. Tengamos en cuenta que esto es una labor de chino. Es una tarea dura. Cuando uno quiere hacer un cambio importante, necesita la ayuda de la mayor cantidad de personas posible. Ese esfuerzo, ese trabajo se ve recompensado con creces, pero con creces como no alcanza a imaginar. Bueno, no alcanzamos a imaginar los que ya formamos parte de ellos. Cualquier expectativa que nos tengamos marcada en mente se nos queda pequeña. Porque este hombre, día que pasa, nos está sorprendiendo con una de sus ideas brillantes. Entonces, es un lujo, he dicho en alguna de las fotos que me he hecho con él, es un lujo haber tropezado en la vida con una persona así, con una mente como la que tiene, con ese alma de dar, de darse. Es difícil. Por lo tanto mismo cuando se presenta esa oportunidad hay que aferrarse a ella y trabajar al unísono. Bueno, pretendemos que para final del próximo año, en lugar del próximo millón que somos ahora, que seamos más de 10 millones. Es fácil, es fácil. Corriendo la voz, con la cantidad de portavoces que cada día vamos habiendo, todos los días se registran miles de personas en la propuesta, por lo tanto mismo es fácil. Una vez que uno adquiere la información sobre lo que estamos haciendo, es inevitable unirse, inevitable. Pero claro, para eso hay que tomarse el tiempo para tener la información. No guiarse de especulaciones, de rumores, de malos rollos, de otras pirámides más, de otros rollos patateros más, de tantos que he visto y tantos que hay. Que no te voy a negar que es cierto, que hay muchos rollos patateros. Pero que una vez que uno tiene la información, repito e insisto en el tema, porque a partir de la información uno puede tener una opinión, no antes. Una vez que uno tiene la información es inevitable unirse a esta propuesta. Porque no hay ninguna que le pueda llegar ni a la suela de los zapatos. En todos los aspectos, en todo. En legalidad, en transparencia, en honestidad, en potencialidad. Yo qué sé. ¿Qué te podría, te podría, me te podría tirar hablando un día entero y me faltaría tiempo. ¿Conoces WI? Vamos a terminar pronto. ¿Conoces WI? Pide la información a quien te haya compartido este vídeo o a mí mismo. Y una vez que tengas la información, pues harás bueno lo que ya os decía anteriormente. Que es inevitable unirse a esta propuesta. Porque estamos ayudando al mundo. Tú tendrás personas a las que necesitan ayuda. Esas personas necesitarán, tendrán a otras que también necesitan ayuda. Y así empieza a formarse lo que se está formando. El efecto bola de nieve. Y cada día somos más, pero necesitamos más todavía para acelerar el proceso. ¿De acuerdo? No quiero cansarte más la cabeza. Deja de ver tantos vídeos míos y decir qué guapo, qué feo, qué tonto, qué listo. Deja de perder el tiempo. Infómate. Fácil. Si es que es fácil, coño.